Hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que lo estés pasando genial hoy voy a hablar de una combinación Pathfinder free to play gracias al amigo Andrés que ha utilizado mi código en la tienda pincelart es mi código y me ha dado apoyo allí me dijo la pregunta algo free to play para este robot y te voy a dar un consejo general que aplica para todo el mundo es más fácil tener robot metas que tener armas metas en un robot viejo yo a veces hago vídeos reviviendo robots viejos como este porque puedo y porque me gusta pero si tú eres alguien totalmente free to play esto es lo que deberías perseguir un robot meta con tres o cuatro armas free to play que no tengan ningún miedo de ser nerfeadas imagínate aquí si me hacen un nerfeo a estas armas pierdo tres ítems en cambio aquí si me hacen un nerfeo a este robot imaginemos que sea nuevo solamente pierdo un ítem es más fácil hacer esto lo mismo aplica con esto que armas vale la pena subir medianas y pesadas el juego es cíclico si carnage audio bulwark curry etcétera etcétera siempre salen robots con dos armas pesadas o tres o cuatro armas medianas y de meter tenemos muchas opciones allí así que yo te recomiendo son medianas y pesadas estas armas han sido bufiadas en esta actualización que es eso de bufeo que sus estadísticas han sido pulidas del lado positivo que le han hecho primero que todo el tiempo de recarga baja de 0,5 a 0,3 que es muchísimo es casi la mitad fue reducido si entonces ahora vas a poder recargar el arma mucho más eficiente estas tienen una recarga continua por eso bajo de 0,5 a 0,3 y lo otro es el alcance ha pasado a 350 metros antes eran 300 metros las voy a probar en ligas altas con el padfinder para que tú veas lo que puedes llegar a hacer esta combinación tiene su lado pay to win que sería el módulo activo y el drone para ser más claros y bueno espero que esto le guste a andrés y a toda la comunidad que me está dando apoyo por allí con el código que visita los canales que le da like que se suscribe si toda esa clase de apoyo me ayuda muchísimo vamos a ver qué resulta no se te olvide darle like al vídeo y suscríbete al canal si te gusta esta clase de contenido que seguimos con la onda del padfinder con criogénicas yo creo que es una combinación bastante frito play las armas te pones a sacar cuentas y te ayudan no te ayudan porque no son baratas ese es el lado negativo pero si son bastante confiables de que no va a ver un nerfeo masivo si lo que tengo miedo pasar por aquí porque no tengo fake chief y puede ser que salga por ahí un camper una vaina así loca ok esto lo voy a utilizar como estás viendo como soporte ahí le marqué la vaina de esta vez si mi equipo lo le baja la vida lo mata no sé qué puede pasar ahí va a ver no le bajé la vida esta vaina qué carajos es eso a qué carajo es eso que no le bajé la vida o no le di bueno no sé yo creo que sí estoy como para darle no pero no sé como las cosas son así locas hay marque otra vez a este que tiene que quiero ver qué carajos tiene porque no no la ajena de la vida un vender quizás tenga debilidad puesta así es posibilidad déjame decir lo puedo dar aquí alguien me paralizó a mí también déjame tanquear un poco el daño así que me lo llevo casi vamos a ver vamos a marcar otra vez listo ahí tengo un poquito de recuperación de vida si no me equivoco ok loco estuvo difícil estuvo difícil porque era un men de ultimate y que cumplió toda la vida y alguien me paralizo justo ahí vamos a ver si podemos paralizar esto bueno aquí este man tiene salpicadura no pero no le di nada no le di nada yo le quedaba a este ojo no a este por si las moscas este es el que me está paralizando ya lo veo no este es el que me está paralizando no porque de una vez me atacó y me paralizó brutal puso ahí la habilidad aquí hay otro tipo volando y casi que me matan ojo que estoy casi que me matan a este si lo puede paralizar bien y lo manda el olvido bueno vamos a ver si me puedo esconder por aquí ok ya loco permiso listo listo alguien lo mató no fui yo pero ya lo mató que es lo importante este lo marcamos no importa que lo marque y no le dispare sí porque así lo freno y mi equipo tiene el chance de buscar yo creo por otro lado de marcarlo también a él ahí para que le bajen enlace están o le hagan algo pero yo le puedo bajar las están aquí volando porque tengo anti sigilo sí ok y aquí este man está con dos uff aquí cayó cerca cayó cerca me cayó aquí vamos a volver a marcarlo uff me dio una asistencia que está más que bien y aquí este que tiene bro se fue vamos a marcar este y vamos 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 y le bajé la vida no sé a quién está ahí pero la ayuda a bajar la vida de éste vi uno ahí que yo creo que desapareció bros asistencia no este es un escorpión debe ser porque no lo había visto y está ya no está ya este fue el que marqué no te vas a escapar él le lanzó la nave también para marcarlo para que la la nave le haga más daño perfecto y bueno ahí estuvimos bien no estamos estamos en el modo no gallinator realmente porque si estoy peleando bastante llame que este man caiga aquí 1 2 3 4 ahí para hacerle más daño y activar el enlace están al menos me tengo que echar más para atrás no para acá uff lo que es que también hay como laxito no no pues ahí viene un marca de este marca de este mató mataron perfecto vamos ahí entre todos los matamos pues paja que no matamos ok tengo una mula del lado mío para marcar esta vaina así lo puedo partir yo bueno no sé qué carajos pasó que no que no seguir disparando no sé qué carajos pasó te voy a ser sincero creo que el botón me falló el táctil no sé qué carajos pasó o que soy tremendo manco todo eso es posible esto es un dago vamos a bajarle la vida y se lo podemos llevar perfecto está bien me estoy escondiendo pero estamos bien no estamos bien también vamos a ver aquí lo marcó otra vez y voy por esta baliza porque es que el problema es que no he ido por balizas creo que es el principal problema de este gameplay no no he ido por balizas entonces no está chido jugar así bros porque no ayudas a tu equipo realmente ok este va que venir para acá yo lo voy a marcar y yo creo que con la salpicadura lo mato y esto no sé qué es déjame decir le puedo lanzar la nave es un titán y aquí el man este aquí marco marco este marco a este y voy a lanzarle todos los misiles porque la congelación hace que decía 20% más de daño y mi equipo puede partirlo yo no lo voy a poder partir las cosas como son pero lo marco otra vez y que mi equipo le vuelva a hacer daño uff alguien me llevo creo que creo que está el titán camper allá no lo mataron ya no ya déjame ver si le puedo dar a este ahí le puede dar sí ok ahí creo que lo mató ya porque él se quedó mal pensó que eso lo cubría pero no lo único que cubría era su pecho o algo así no y este está aquí a tiro ok creo que tiene el escudo activo déjame decirle puedo meter el pepinazo ahorita ok ya lo matamos y saltemos no quería saltar para allá pero bueno ya que salte para allá que puedo hacer para que este va para acá aunque voy a poner de las patas al revés y saltemos para acá estoy tratando de aprender a manejar esta vaina es mucho más difícil que manejar una mula eso sí 100% ok ya mi equipo está avanzando que es algo positivo uff lo como a lanzar para acá y le voy a meter a ver si puedo ok listo y lo matamos y tratando de jugar mejor con este titán bros es lo único que me parece que puedo eliminar si tengo suerte a la mula y que aparte no lo sé utilizar entonces es un poco más tú sabes demanda un poco más de habilidad pues por así decirlo ya estoy un poco mejor no salto hacia adelante siempre pero estoy un poco mejor con esta vaina ok nos hicimos 5.9 millones más que todo jugamos con el pad finder y luego sacamos al titán estuvimos bien comparando los daños generales el top 1 se hizo 5 millones 4 millones más que nosotros y fui solamente por dos balizas es el lado negativo diría yo cuando utilizo este estilo de armas que soy mucho más preciso y el robot lo escondo mucho más para hacer un vídeo más largo espero que te haya gustado andrés gracias por utilizar mi código pinceladas y está en la tienda y me pueden dejar preguntas allí ya estoy comenzando otra vez hacer contenido con base en sus preguntas no se te olvide darle like suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo también un pad finder que sea free to play si le voy a poner armas free to play porque el drone que utilizo no es nada free to play y estas armas han sido bufeadas que tan buenas son en este preciso instante y allí una pregunta muy interesante para hacerse hay que probar qué onda esto es el clan loa hay que tener cuidado porque algunos son pay to win es vamos a paralizar este a ver si se deja y ahí vamos a ver si alguien le bajó toda la vida y nos ayudó si la asistencia me sigue dando el bonificaciones en mi caso y en el caso del amigo que lo mató uff pues se ha matado después se ha marcado pues fue lo que lo que quería hacer ok vamos a ver si podemos paralizar a este que está casi que muerto déjame si le puedo dar porque de lejos no son tan buenas estas armas y eran tres si uno dos tres tipos ahí haciendo daño ahí medio le bajé la vida pero como lo tengo como un robot de soporte alguien tenía software quizás no me deja sanar entonces tengo que ir marcando gente que mis amigos puedan destruir es algo vital ese aspecto si si no adiós vamos a ver este si lo marco y hay que a unos segundos no no llego no llego aunque le pueda hacer daño de salpicadura no llego a destruirlo si uff a ver a ver a loco se dejó se donó pues si se deja yo aprovecho vamos a marcar este a ver si mi amigo uff está chido así y bueno yo diría que esto es algo de free to play por las armas porque lo más difícil entiéndelo cuando alguien te dice free to play y si no te explica que lo más difícil es subir armas meta es porque quizás la persona no sabe ni siquiera el significado de free to play tener robots meta es mucho mejor que tener armas meta sí porque un robot cuesta igual que un arma y pero tener tres armas meta y te los nerfean te joden pero tener solamente un robot meta y que luego lo nerfeo sigues con las armas y se la puedes poner estas armas a otro robot ejemplo yo recomiendo siempre tener más que todo medianas y pesadas que son las que hacen buen daño las ligeras son buenas pero en un dago en una vaina sino como ves estoy en modo gallinator y porque gallinator porque estoy cayendo brosa estoy uff este este man es un raptor aquí yo voy a recibir full daño porque hay un camper atrás sí y este man tiene reflector y yo recibo daño cuando el reflector ok porque no puede sanar vida aunque interesante no déjame bueno va a saltar para acá no hay problema déjame que se le acabe el escudo porque si no me mato yo mismo aquí no aquí se le acabó el escudo lo más probable no lo puede paralizar a tiempo pero si lo pudimos eliminar y bueno así vamos bien yo creo que las armas free to play debía de ser el objetivo de cualquier persona que esté en liga campeón porque es lo que verdaderamente te va a dar esa un floco que salió un titán no mames no bueno este caso lo puedo matar así pierda la vida porque es un harpy creo que lo mate estuvo bien creo que se entendió el mensaje si este es otro claro ejemplo voy a hacer un vídeo con el otro claro ejemplo lo que te digo o sea que sucede tengo un cubri pero tengo las dos armas a armas pesadas pues tu play sin que el rey me son más viejas que el carajo tener franco al cubri hasta la muerte cosa que ya no pasa si antes si pasaba esos nervios hasta la muerte que sucede pues fácil le colocó las armas a otro robot meta que tenga lo mismo porque el juego es cíclico y cómo es eso de cíclico audio joc ya déjame ver si puedo ayudar a este compa ok no aquí un floco tengo la nueva nave de daño y yo pensé que tenía el escudo si por eso fue que lo aplique que más tiene pesadas nuevas este dato diría que tiene una al menos entonces siempre saca meta meta fuerte con armas pesadas de anclaje pesado entonces es algo cíclico sabes algo que siempre sucede aquí la puse porque yo no utilizo mucho esta nave te voy a ser sincero y quería simplemente ver qué tanto daño hace porque me la regalaron en la vena de los claves de contenido te regalaron esa nave y quería ver qué onda con la nave y le puse inclusive hasta otro dron a esto para hacer un vídeo distinto déjame ver si puedo hacerle daño bro porque no sé si es que estoy fallando no sé qué carajos pasa pero no le bajo la vida este hijo de su madre bueno a todo mi equipo no le puede bajar la vida no solamente soy yo es todo el equipo pero él me quiere matar a mí debe ser que no se odia ya me va a morir odia a mí a mí cubri no pero bueno vamos a ver si con el titán si puedo porque le puedo hacer una marca para que mi equipo pueda me haya esto es demasiada paja cinco personas tratando de matar este robot no son estupideces de hacker pero bueno vamos a pensar que son jugadores de alto rendimiento ok hay un titán puf este titán se cayó le puedo dar no viene odio con esta shit loco pero estos tipos y no puedo ir por balizas con esta vaina no pero bueno vamos a ver si puedo ayudarlos con las marcas que es lo más importante ok ya déjame cargar aquí meterle uno a éste meterle ahora esto déjame ver si lo puedo matar así aquí cayó un buen enemigo así un loco vamos a loco me llegó a este me mató este sí mejor yo porque no no vi que era un enemigo ya que nos ganó las espaldas vamos a sacar el pay to win este a ver si puedo hacer algo todavía no hemos perdido pero siento como la derrota aquí en la nuca no está acá a ver esta baliza de nosotros déjame ver si puedo destruir este man sí que sí faltaría una baliza para tener nosotros la victoria asegurada no cuál es esa baliza esta déjame decir puedo no no está no está de esta de nosotros esta no está no está es aliado si me voy a la baliza me voy a la baliza déjame decir puedo ir por la baliza porque ya son dos y si tienen dos ellos perdemos lo único malo es que como te digo me puse esta nave equivocadamente porque pensaba pensaba ponerme ok tenemos allá dos déjame ayudar aquí atrás porque si perdemos muchas balizas o sea hay que ayudar ahorita en las balizas a recuperar o a conquistar otra vez balizas si perdemos muchas balizas déjame obligarlo a este que utilice el escudo déjame obligarlo que utilice el escudo utiliza logro de por otra baliza la pelota ve por otra baliza ve por la otra ok sacrificó el titán aquí pero yo también lo va a sacrificar mi robot y me lo va a pegar aquí para que sea un poco más difícil que me apunte y aquí lo va a meter el kamehameha a ver sacrificó bien el titán o sea lo hizo bien el man además de si yo puedo yo aquí para que no nos quiten esta baliza los últimos segundos son en aquel otro raptor desde hace rato también imposible de matar a mí a mí todos son raptor para juegos que nadie puede matar a loco pasa pero bueno ya que están en el equipo enemigo y están en mi equipo también que pueda ser ya no puede ser nada simplemente me los consigo y ya sumar a la final le di la vuelta a esta vaina porque yo no fui por baliza ahí teníamos uno menos no mames pero estuvo bien para probar lo que te digo del paz fin de estuvo bien pero el lado malo de ese estilo de juego es como tú ves de repente pierdes porque todos los enemigos y ganan los costados los lados todos y te llegan por todos lados y terminas perdiendo no